Volvemos ahora sí al tema que estamos tratando especialmente en esta mañana de domingo a raíz del primer aniversario del 22 de febrero del 2012 de la tragedia ferroviaria en la estación de Plaza Miserere. Estuvimos conversando con el dirigente gremial de la línea Sarmiento, con Rubén El Pollo Sobrero, y le preguntamos los recuerdos de aquella jornada hace exactamente un año y dos días, el 22 de febrero del año 2012. Recuerdo que estaba llevando a mi hija al colegio, pues yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y me llamó un delero y me dice, che, mirá, chocó un tren en la estación de 12 y me parece que puede haber algún muerto. Voy a imaginar, porque ya veníamos de la tragedia de Flores. De Flores, sí. Era todo un problema, ¿no? Otra vez, viste, otro problema como esto, cuando lo de Flores había sido un hecho muy, muy grave, lo que nunca me imaginé que había tomado esas dimensiones. Recuerdo que cuando llego a la estación de 11, porque, bueno, tardé el tiempo que tardás de llegar de Aedo a 11, habré llegado 20 minutos, porque había ido por autopista, pues había dado una combinación de cosas y cuando llego estaban en pleno tarea de rescate y la verdad que la impresión de ver, ver ese tren ahí parado, con toda la gente apilada, con compañeros nuestros, con los uniformes llenos de sangre sacando gente, la verdad fue una impresión muy, muy fuerte que me dejó. Más allá de su primera impresión de lo que fue ese 22 de febrero, esa incapacidad de poder llegar al lugar de destino, le preguntábamos al Pollo Sobrero cuál fue la primera respuesta de los funcionarios públicos. Nosotros durante muchísimo tiempo veníamos diciendo que eso podía pasar. Y ver a muchos funcionarios que cuando yo estaba ahí, yo estaba en el andén uno, a mí me dejaron pasar del lado donde estaban todos los funcionarios. Ver a los funcionarios que todos venían a justificarse ante nosotros diciendo, bueno, que eso había sido una tragedia, que había que investigar a fondo, que ellos no era responsabilidad de ellos, era responsabilidad de la empresa. La empresa tratando de sacarse las culpas, en vez de preocuparse por lo que estaba pasando, ver cómo se salvó a la ropa, diciendo, bueno, pero en Motoman había ido a Bolivuaychú, estaba borracho, estaba mandando mensajes. Es decir, todos eran de una hipocresía, mostrando el poco valor de la vida que tenían para muchos de ellos, en la cual, la verdad, no se enojó mucho. Hubo un hecho, recuerdo, que me quedó muy grabado, la delegada de limpieza agarrándolo del covote a Schiavi, diciéndole, vos sos un asesino, vos tenés la culpa y la seguridad de Schiavi, desesperó, tratando de sacarle a la delegada de encima. Y en ese momento me causó mucha, mucha impotencia. Hoy en día es distinto, hoy en día tengo bronca. Schiavi es Juan Pablo, el exsecretario de Transporte, de quien ya hemos hablado durante el análisis político de la tragedia de Once. Y otro de los temas que tocaba Alex fue el asesinato de Leonardo Andrada, maquinista quien comenzó aquel trayecto que termina de manera trágica en la estación de Plaza Miserere, le preguntamos al Pollo Sobrero su opinión sobre este asesinato. Lo de Andrada es el hecho que uno puede, en un primer momento puede decir, bueno, fue un hecho más de inseguridad. Honestamente cuesta creer eso, ¿por qué? porque la causa en la que... del D11 es una causa que ha venido siendo boicoteada desde el primer momento por algo muy sencillo. Si el responsable de la causa es Córdoba, que era el maquinista, ahí se corta todo. Ahora, si Córdoba pasa a ser una víctima, que es lo que nosotros planteamos, de un funcionamiento perverso dirigido por los empresarios, por los gremios y por parte del Estado, ya las responsabilidades llegan hasta los ministros. Entonces hubo varios intentos de que se cortara en Córdoba. Hay muchas cosas que no cierran por ningún lado. Pero nosotros lo que estamos planteando es no descartamos ni una hipótesis, queremos que se investigue, pero queremos que se investigue ya. Y hablaba recién en el Pollo Sobrero de las responsabilidades de lo que fue aquel 22 de febrero del 2012 y entonces le preguntábamos qué pasó después, cuáles fueron los avances que se vieron en el ferrocarril Sarmiento y qué opina sobre esto. Mirá, yo cuando digo esto caigo muy mal entre la gente, pero nosotros queremos ser coherentes siempre con lo que decimos y con lo que hacemos. Reparar el Sarmiento, vamos a tardar como mínimo dos años. porque la destrucción fue tan profunda que por más que queramos mostrar algo, no lo vamos a mostrar. Vamos a poder mostrar hoy en día una estación mejor pintada, una estación un poco más limpia. En el problema de fondo del transporte vamos a tardar como mínimo dos años en arreglarlo. Se está haciendo una renovación de vida que es real, quizá faltan ahora algunos pasos a niveles, algunos cambios, pero son cosas que deberían haber hecho los empresarios y lo hicieron. Lo que está haciendo Randaz hoy en día con Mariotto y todo eso es hacer lo que deberían haber hecho los empresarios y no lo hicieron nunca. Ahora, mi planeamiento pasa por otro lado. Pero está bien, vos tenés un plan. ¿Cuál es? Renovar la vida, renovar todos los equipos, renovar todo el sistema, señal, señal, señal. Hacemos todo nuevo. Una vez que lo terminamos y se llega a hacer, ¿qué hacemos? Se lo devolvemos a los mismos que lo destruyeron y lo vaciamos. domingueros, domingos de 9 a 11 por Radio Espléndido AM 990